La salida en cualquier momento, partida, la salida es perfecta, Don Cipriano a dominar la carrera, ataca para el segundo lugar por fuera, que coseta por dentro, viene avanzando Play, Roll, Play en los metros finales, Don Cipriano está dominando la carrera, Don Cipriano adelante, Play, Roll, Play viene avanzando fuerte en los metros finales, Play, Roll, Play contra Don Cipriano, pero Don Cipriano con Cipriano Gil está ganando la primera del programa, ganando Don Cipriano, segundo Play, Roll, Play, tercero, que coseta, cuarto Vanagar, quinto Crazy Horse, último héroe dorado. Partida en la segunda del programa, la salida es mala para Lidl Smile, como siempre, Retasi queda última, Valenciaga por la parte de afuera a dominar la carrera, su compañera Testarosa va ubicada en el segundo lugar a dos cuerpos, mientras tanto en el tercero aparece Wonder Woman en el cuarto lugar, Lady Goh, al lado de esta avanza Cuñiña Pegasus y tal como salió Lidl Smile en el último lugar, están cubriendo los primeros 400 metros, segunda del programa en Rancho Alegre, está Valenciaga dominando la carrera, Valenciaga está en la punta, Wonder Woman va segundo, Testarosa está tercera, Cuñiña Pegasus pasó al cuarto en el quinto, Lady Dos y sigue última, Lidl Smile, están faltando unos 500 metros para la sentencia, está Valenciaga dominando la carrera por dentro, Wonder Woman por fuera, Testarosa van contra la puntera, Cuñiña Pegasus se acerca para el cuarto cuando entran en la recta final, Valenciaga está dominando la carrera, Testarosa avanza y también Wonder Woman entre las dos, Cuñiña Pegasus sigue avanzando con fuerza para el cuarto lugar, Valenciaga está dominando, Testarosa a la carga por fuera, Testarosa contra Valenciaga, se defiende Valenciaga, Testarosa, Testarosa por fuera emparejó, Testarosa por fuera pasó a ganar, Testarosa, segunda Valenciaga, tercera Wonder Woman, cuarta Cuñiña Pegasus, quinta Lady Dos, sexta y última Lidl Smile Revista HBD, hipismo venezolano al día, el mejor y más completo retrospecto en la actualidad acá, que te ofrece información exclusiva para ganar a las carreras de caballos su revista HBD, un producto que llegó para quedarse, síguenos en nuestra página web www.revistahbd.tk y consulta nuestros planes Partida en la primera válida, largó Malca, tira real, retrasó también un poco la yegua Reis, viene de inmediato por la parte central de la cancha, Agua Viva con Ocean Dry a pelear por el primer lugar, por dentro está Ocean Dry, por fuera Agua Viva, las dos de José Jaramillo van a pelear la punta, mientras tanto en el tercero me estoy habituando, en el cuarto lugar Tune, en el quinto avanza por fuera, Sensei Princess junto con la yegua icónica están dejando a Reis en el penúltimo con la yegua catira real, están cubriendo los primeros 400 metros, está pasando Agua Viva a dominar la carrera, Agua Viva adelante Ocean Dry queda un cuerpo y medio en el segundo lugar, en el tercero me estoy habituando Sensei Princess pasó al cuarto, en el quinto Tune desde el fondo intenta Reis de mejorar por la parte central de la cancha, Agua Viva está dominando, amplía su ventaja con tres cuerpos, Agua Viva al frente, Ocean Dry se mantiene en el segundo, en el tercero avanza mi estoy habituando, cuarto ataca por fuera, Sensei Princess con la yegua en Reis, cuando están entrando en la recta final con Agua Viva, crecida en la delantera, Agua Viva está adelante en la primera válida, Ocean Dry para el segundo pero Agua Viva está sola en la delantera, Agua Viva, faltan 150 de punta a punta, de extremo a extremo y de principio a fin, el 6, Agua Viva, número 6 con Velázquez, cruzó la raya al 6, Agua Viva, segunda José Andrade, tercera Reis, cuarto Tune, quinta Sensei Princess, sexta mi estoy habituando, séptima icónica, octava y última, llegó Catira Real. Se dio la partida en la segunda válida para el 5 y 6, retrasa Caigüir Star, queda en el último lugar, rápidamente por fuera el de Kumana, por el centro el de Victoria, a pelear la punta de Iceman, ahora se mete por la parte interna y se viene a la punta de Iceman, Mr. Dago corre segundo, en el tercero corre el de Kumana con el de Victoria, en el quinto lugar está avanzando el de Caro, se queda penúltimo Warrior Life y Caigüir Star está en el último lugar, vienen a los 800 metros en 26 segundos y tres quintos y está dominando la carrera Mr. Dago, Mr. Dago dominando el de Caro, se lanza por fuera en firme y el de Caro se viene a dominar la carrera, en el segundo lugar corre Mr. Dago, hacia el tercero está el de Kumana, desde el fondo intenta descontar ventaja Warrior Life cuando se aproximan a la última curva, está dominando el debutante el de Caro, sacó 4, 5 cuerpos, Mr. Dago corre en el segundo cuando entra en la recta final y el de Caro está dominando la competencia, hacia el segundo viene Mr. Dago pero el número 3 el de Caro está agapando la segunda válida para el 5 y 6, hacia el segundo Mr. Dago Warrior Life, hacia el tercero y hacia el cuarto lugar avanza el 1, domina fácilmente, el de Caro el debutante el hijo de Great World War, ganó el 3 el de Caro, fácil parando, en el segundo lugar Mr. Dago, tercero Warrior Life, en el cuarto llega de Iceman, quinto el de Kumana, sexto Caigüir Star, último el de victoria. Partida en la tercera válida para el 5 y 6, rápidamente por la parte central de la pista Sucesor Play a pelear la punta con The Black Mamba, está también interaccionando en la lucha por la parte central, Brisas de Oriente, Brisas de Oriente por la parte central, está dominando la carrera, Brisas de Oriente, el 1, del 1, pasó al 5, Brisas de Oriente, ganó Brisas de Oriente, segunda de Black Mamba, tercera sucesor Play, 4 en el penúltimo Pain Happy y llegó Baby Halo en el último lugar, rápida, ésta llegó a Brisas de Oriente, brincó del puesto 1, subió al 5 y lo dejó limpio todito. Vox Express, tu tienda online de confianza, compramos y te hacemos llegar los productos de tu preferencia directo desde los Estados Unidos a Venezuela, entregas personalizadas en Valencia, San Diego, Huacara y San Joaquín, envíos a nivel nacional, Vox Express, siempre contigo. Ahora sí, todo listo, partida, en la cuarta válida, la salida fue perfecta, viene Mifren con su velocidad característica, dominar la carrera, se va Mifren a la punta, Statteliger se ubica en el segundo lugar, a unos tres cuerpos, en el tercero balsa, Kentucky Happy, cuarta Lady Z, quinta reina de Tucumán, y están dejando en el último puesto a Minister Gare, están cubriendo los primeros metros, cuarta del 5 y 6, y la yegua de la familia Anarely está dominando muy fácilmente la carrera, domina Mifren, en el segundo lugar Statteliger, a unos seis cuerpos, en el tercero avanza la yegua Lady Z, en el cuarto reina de Tucumán, en el quinto Kentucky Happy, y en el último está Minister Gare, están faltando 500 metros para la sentencia, Mifren está al frente con Fernando José García, domina Mifren, cuando giran la última curva, entran en la recta final con Mifren, crecida en la delantera, Statteliger, viene al segundo lugar, en el tercero avanza reina de Tucumán con Lady Z, pero domina Mifren la carrera, Mifren está en la punta, 200 metros para el final, avanza por dentro para el segundo lugar, la yegua Lady Z, pero Mifren está crecida, se les viene de punta a punta, de extremo a extremo, y de principio a fin, cruzando la raya el uno, Mifren, segundo el cuatro, la yegua Lady Z, tercera reina de Tucumán, cuarto Statteliger, quinta Mini Z, sexta y última, Kentucky Happy. Partida en la quinta de las válidas para el 5 y 6, la salida fue bastante pareja, Hawk Security con su velocidad saltó a tomar el primer puesto de Frenestron al centro, perseguirlo, por dentro va Mr. Charlie, está de Frenestron destacando al frente, medio cuerpo sobre Hawk Security que va segundo, en el tercero por la parte interna Mr. Charlie, en el cuarto lugar Curiapo, en el quinto Mr. Haiha, luego intenta descontar ventaja Gray en Anex y se está quedando Zambuco en el último lugar, 25-4, los 400 iniciales, está dominando la carrera de Frenestron, de Frenestron hasta adelante, en el segundo Hawk Security a un cuerpo, a cuatro quedó Mr. Charlie, y luego viene avanzando Curiapo con el caballo Gray en Anex y también se mete en la pelea Mr. Haiha, Zambuco comenzó también a avanzar desde el fondo, está Hawk Security desplazando a la delantera, pero Gray en Anex viene por la parte exterior de la cancha, Gray en Anex emparejando, pasando a dominar la carrera, ahora Curiapo surge con fuerza Mr. Haiha, está cuarto, quinto Zambuco, cuando Interesante se puso la carrera, entra en la recta final, pasó de largo, Gray en Anex a dominar la carrera, dominando Gray en Anex, allá viene Mr. Haiha, Zambuco descontando terreno desde posiciones secundarias, está dominando la carrera Gray en Anex, Zambuco volando por fuera, pero Gray en Anex, está firme en la punta, se le doy y tomó ventaja, Gray en Anex, el número 5 con Velázquez cruzando la raya el 5, Gray en Anex, segundo Zambuco, tercero Mr. Haiha, cuarto Hawk Security, quinto Curiapo, penúltimo de Fred Strong, último Mr. Charlie. 1100 metros, partida en la última válida para el 5 y 6, muy mal para Chuchu Z, quedó en el último lugar, viene por la parte de afuera Minister Trill con el caballo número 8, el ejemplar King Twitter, por dentro se mete Rey Leandro, y es King Twitter quien se va a la punta, Rey Leandro corre segundo, Papa Mateo tercero, Minister Trill cuarto, en el quinto avanza el cónsul, en el sexto lugar avanza Money Champion, en el séptimo puesto King Cocó, octavo se recupera Chuchu Z, noveno y último, Negrito Fullero, hay pelea por el primer puesto por fuera, King Twitter por dentro, Rey Leandro, están cabeza a cabeza, Rey Leandro por dentro, King Twitter por fuera, en el tercero Papa Mateo, cuarto Minister Trill, quinto el cónsul, en el sexto Money Champion, cuando giran la última curva, entran en la recta final, el caballo King Twitter está dominando la carrera, Rey Leandro viene por dentro en los finales contra el puntero, King Twitter está al frente, King Twitter en la sexta válida para el cinco y seis, Rey Leandro para el segundo, atropella a Minister Trill en los metros finales, pero está King Twitter dominando la carrera, avanza Minister Trill, duro por la parte interior, se defiende King Twitter, Minister Trill por dentro, pasó, ganó Minister Trill, Minister Trill, segundo el ocho King Twitter, tercero Rey Leandro, cuarto Money Champion, quinto está entrando el caballo, el cónsul, con King Cocoa, Negrito Fullero, Papa Mateo entre los últimos, qué clase de llegada para terminar la programación de esta tarde, con el caballo Mr. Trill, tomando desquite. ¡Suscríbete al canal!